Hoy en este segmento descubrimos un héroe nacional panameño que a mí me emocionó al conocer su historia. Usted la va a conocer aquí. Nació en Río Jesús Garachiné, Darién. Por eso es que hay una confusión de que si es Río de Jesús. No, esa área se llama Río Jesús Garachiné, Darién. Tiene actualmente 27 años y su nombre es Luis Saez. Ustedes lo están viendo en pantalla. Tiene 27 años, repito. Inició actualmente, es, fíjense ustedes, el mejor jinete panameño en los Estados Unidos y el clásico sucesor de la Fitbit Kai. Aquí tengo la historia. Limpió establos, llevaba los caballos a la pista, se matriculó en la escuela de jinetes en la Fitbit Kai del hipódromo Presidente Rebón. Es miembro de una familia de jinetes. Su primo Gabriel Sáenz también monta en Estados Unidos. Recibió la primera tragedia. Su hermano Juan Carlos Saez falleció en un trágico accidente en los Estados Unidos, también jinete, en el 2016. Se le vino el mundo encima. Pensó en retirarse. Su familia lo animó a que siguiera. Ha ganado eventos como el Florida Dermy, el Blue Glass Stray, el Derby de Arkansas. En el 2018 llegó segundo en el Pricknet State. En la fecha ha ganado 2.363 carreras, acumulando ganancias por más de 116 millones. En los últimos cinco años ha ganado más de 215 carreras cada año. Está, repito, considerado como el mejor jinete panameño y sucesor de la Fitbit Kai. En el último Derby de Kentucky, ganó y fue distanciado por una razón que los expertos no lo ameritaban. En 140 emisiones del Derby nunca se había distanciado el ganador. Ya él lo distancia. Se le vino el mundo encima. Imagínense, llegar a esa... ¿Cuántos han ganado el Derby de Kentucky? Panameños, pocos. Bueno, nueve meses más tarde, con el mismo caballo, se va al Saudi Cup 2020, la carrera más rica del mundo. Se reparten 20 millones donde al ganador le tocan 10 millones. ¿Y qué hace este chico Luis Saez? Vamos a verlo en la carrera. Y miren la obstrucción que le hace un colega boricua cuando él trata de pasarlo del segundo a primer lugar, que se le corre a un lado para que no pase. Y la habilidad de este chico panameño, cómo se cambia de carril y se lo gana en los últimos metros. Vamos a ver esa carrera, que es la carrera más rica. Sucedió hace menos de una semana y es un orgullo de garachiné Darien, Panamá. Vamos a verla. Ben Banbattle es en 3rd place. Goldriem es staying on. Then Tacitus and Magic Wand. Muchokas still has the lead for Bob Baffert. Leading by a couple of legs. Ben Banbattle, Goldriem. All the time, Midnight Bisou. Running on strongly up the inside running rail. And now trying to challenge Maximum Security as well. Muchokas still clinging to the lead. Maximum Security. And Midnight Bisou. Midnight Bisou. On the inside, Maximum Security has the lead. Yeah, only for Midnight Bisou. Maximum Security is the winner of the inaugural Stanley Cup. The horse that will be remembered for a race he lost will now be remembered for a race he won. A punch in the air, Maximum Security. Louis Sayers, Midnight Bisou, came past the entire field. This is unbelievable. This is for Panama and USA. Conclusiones. ¿Qué sacamos en conclusión de este héroe? No importa donde usted nazca geográficamente. No importa. Miren dónde nació. Ustedes, ni los panameños sabíamos que existe un lugar que se llama Río Jesús Garachiné. Garachiné, sí. Pero vaya afuera, ¿quién sabe qué es Garachiné? Ni siquiera saben quién es Darien, qué es Darien. Él nació ahí. ¿En qué situación económica? Humilde. Humilde. Lo que hizo este chico fue que identificó sus habilidades. Él no iba a triunfar en baloncesto. Él no iba a triunfar en béisbol. Quizás no iba a triunfar en boxeo. Pero él nació chiquito. Peso bajo, ¿qué dijo? O a ser jinete. Imagínese a Michael Jordan siendo jinete. Y a este muchachito jugado. Es que hay que identificar tus habilidades. Ese es el secreto del éxito de ese muchacho. Yo quiero terminar dedicando el esfuerzo de esta noche a este héroe panameño, Luis Sainz, en un éxito sin precedentes. Voy contigo, Antonio.